Juntos a la guacachina, una mañana te conocí Hoy yo le brindo un canto a mi tierra porque yo la quiero tanto Y quiero que sepan todos que vivo orgulloso de ella, que vivo orgulloso de ella Voy a hablar de sus encantos, rendirle con mis cantares, un homenaje sincero A mi tierra que la quiero, mi inspiración y deseo Que los que se encuentren lejos, no te olviden ni un momento Y para que te recuerdes, también con vos sentimientos Mica, tierra del señor del urre, guacachina y arenales Del buen vino y los payares, de mangos y ricas uvas Tierra de grandes poetas, del esplendoroso sol Como yo nací cantante, yo te brindo mi canción Como yo nací cantante, te brindo mi inspiración Juntos a la guacachina, muchas canciones Muchas canciones Te llanto a Ica, tierra de mis amores Fue mi canto para ti, siempre te tengo presente No importa donde me encuentres, soy de Ica Lo digo orgullosamente Juntos a la guacachina, para ti Muchas canciones Todo el amor de tu gente Me canto a Ica, tierra de mis amores Vamos panchicha familia Las ballestras de Paracas Marconas sus minerales Y las maravillosas líneas de Nazca Juntos a la guacachina, muchas canciones Ciruelas y su rica naranja La guacachina, tierra de mis amores Guau, guau, bamboya Lucho Palacios De Ica para el Perú Y del Perú Para el mundo entero ¡Vete malo, canadero! ¡Vete malo, canadero! Me grita un homenaje Para mi tierra bella Una del pisto Y que es mi tierra, Perú, mi bandera Perú Perú Me grita el corazón Y que es mi tierra, Perú, mi bandera Nuestro homenaje Con cariño Lucho Palacios Y su ritmo latino Y canto un homenaje Para mi tierra bella Una del pisto Y que es mi tierra, Perú, mi bandera A nuestros hermanos Que caminan por el mundo entero La bendición de nuestro señor De Lure Y quisiera que cantemos Todo el mundo Una del pisto Y que es mi tierra, Perú, mi bandera ¡Vete malo, canadero! Quiero tanto Y yo te amo Y quiero tanto Y quiero tanto Y quiero tanto Y yo te amo Gracias.